A través de las stories de Instagram, Ángel de Brito respondió preguntas de sus seguidores y no faltaron las consultas por Show, Smash, Los Ángeles de la Mañana, e Intrusos. Tras las dudas sobre la continuidad de Jorge Rial con su tradicional ciclo en América, antes de que el mismo conductor contara que se va a quedar a bancar la parada, en las malas se ve la gente, a Ángel le preguntaron, ¿agarrarías Intrusos si Rial se va? La contundente respuesta del jurado del bailando, un gif con su negativa, pero eso no fue todo. Los cambios en su panel de Angelitas, son frecuentes y alguien quiso saber a quienes les gustaría incorporar. Marcela Tauro, Karina Jelinek, Mercedes Ninchi y Matilda Blanco son las explosivas mujeres que al periodista le gustaría tener en su ciclo matutino. Ahora le tocó a Ángel de Brito contestar preguntas picantes. Foto, Instagram. ¡Suscríbete!